Muy temprano amaneciendo bien beber, en la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear, soy de sombrero cual debe ser Tengo muy claras mis metas, tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural, portaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané, un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados, en mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazón que lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar, lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar, ni respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo, de eso me siento orgulloso Porque por hombre de león que de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad, y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar, el ganado y los corrales lo mejor Un mezcal entre la raza y el vitroca un buen corrido Mi pistola bien fajada y a la orden así es como me despido Al chingazón que lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Para cantar el corrido voy a vivir Y a quitarme el sombrero Personaje muy querido, personaje de respeto Es Panchito, servicio al hombre completo Cariñoso con la dama, buen amigo por supuesto Deportivo trae consigo un talento pa' la cancha Su destino y era otro rolarse en la musiquiada Siempre cumple los caprichos de su buen amigo Poncho Trae escuela de la vida del barrio, trae enseñanz Y yo no me le rajo un gallo así la cuenta a Francisco Respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos Buen amigo por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo, me siento comprometido Yo no soy un mandadero pero aprecio mi trabajo Pa'l pantano y su clevada sabe que estoy al chingazo Mi respeto señorona y va un abrazo No presumo que las puedo pero sé que no me rajo Si me ven fumando un gallo no me hace pa' relajar No me llevo con cualquiera, no me gusta rebajar Pa'l viejón y para mi señora madre Que me trajeron al burlo y no tengo como pagarle Nunca me verán cortando un estilo presumido Al contrario soy cortés tal como lo es mi apelativo De mi tata chino soy el consentido Ay nos demos a la vuelta chavalones me despido Ay nos demos a la vuelta chavalones me despido Poder olvidar los viejones con valentía Y por ese enfrentamiento donde Lamberto moría No descansaron los cuernos, no más pasaron dos días Las épocas de la mafia, de la mafia muy antigua Iban tras de la carroza, ya descansaba Quintero Esa clínica famosa, repleta de pistoleros Cuidaban su primo hermano, el día 28 le pusieron Varias ráfagas de cuerno, el diablo seguía despierto Tenía buenas amistades, no más por si fuera poco El pulichi de su gente y el famoso cochiloto En la capilla del Carmen una misa prepararon Por purita mala suerte, varios rancheros armados Los estaban esperando Si agarraron a balazos, don Héctor quedó tirado Don Enero mala suerte desde que iban pa'l salado Tenían buenas metralletas, también era enamorado No había muerto si los contras no hubieran cambiado el carro Así pasan las tragedias desde que eres aventado A esos hombres los hicieron y el molde en corto quebraron No se han visto otros valientes desde niño Yo he escuchado que la época de oro fue del ochenta para abajo Puente que va a tierra blanca en su Cheyenne recordado De la mafia complemento y de los hombres afamados Por ahí cuenta la leyenda fue tío del pelo rizado El del rancho de la nonia, aquí se acaba la historia Dale pa' delante Si crees que ya no estás enamorada Si el brillo de tus ojos se ha opacado Si por otro me has cambiado O si la vas a aplicar Dale pa' delante Si crees que encontrarás algo más perro Las puertas de mi corazón te cierro Mis te amo, mis te quiero Los tengo que cancelar Y pero vete yendo y que sea de una vez No la hago de pedo Tú vete sin miedo Y no pienses regresar Porque es cuando ahí me la cobraré No tendré piedad, sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón a no dar vuelta atrás Te emborracharás y querrás besar Al primero que se atravesará Tranquilo estaré cuando sepa que Por querer dejarme ahora sufren más ¡Ay no más! Y pero vete yendo y que sea de una vez No la hago de pedo Tú vete sin miedo Y no pienses regresar Porque es cuando ahí me la cobraré No tendré piedad, sé lo que dirás Y convenceré a mi corazón a no dar vuelta atrás Te emborracharás y querrás besar Al primero que se atravesará Tranquilo estaré cuando sepa que Por querer dejarme ahora sufren más ¡Ay no más! Desde hoy ya no voy a pensarte Porque tú no valoraste a mi amor Me pegaste justo donde dolía Sin piedad me destrozaste el corazón Yo te di mi vida entera y despreciaste Me pagaste con monedas sin valor Ahora ya no sé qué hacer para olvidarte Ya no aguanto la tristeza y el dolor Desde hoy en adelante soy amigo del alcohol Y siempre que me emborracho lo voy a hacer en tu honor Porque yo te quise tanto Porque yo te quise tanto y tú no lo valoraste Solo vaciando botellas Plataré de olvidarte La tarea de olvidarte Desde hoy en adelante Y siempre que me emborracho lo voy a hacer en tu corazón Para mí y pensar que estuve a pul De dejar todo por ti Que mal plan que hayas jugado, cuando yo iba muy en serio Ojalá y no te arrepientas, cuando veas que no era un juego Ojalá que estés a tiempo, porque yo cada vez te extraño menos Y de hoy en adelante, conmigo ya no se arma quitita Desde hoy en adelante, soy amigo del alcohol Y siempre que me emborracho, lo voy a hacer en tu honor Porque yo te quise tanto, y tú no lo valoraste Solo vaciando botellas, trataré de olvidarte Desde hoy en adelante, eres nada para mí Y pensar que estuve a punto, de dejar todo por ti Que mal plan que hayas jugado, cuando yo iba muy en serio Ojalá y no te arrepientas, cuando veas que no era un juego Ojalá que estés a tiempo, porque yo cada vez te extraño menos Ojalá y no te arrepientas, cuando veas que no era un juego Ojalá y no te arrepientas, cuando veas que no era un juego Bonito el mes de las madres, el álamo que es su rancho Y malzambada su nombre, también compadre del Chiavo De merandre poderosa, sí señores, es el mayor Cinco millones de verdes ofrecen por su cabeza Eso y más hay pa' su gente, pues conoció la pobreza Cómo se ve que no saben, quién ahora es el MZ Orgulloso yo me siento de mis hijos tan queridos El flaco, el gordo, los tonos en por mallitos Será fin el consentido, y el cerebro que es el niño Capturaron a mi niño, pues tenían miedo a Vicente Pensaremos el rescate, para sacarte en caliente Esto aquí no se ha acabado, la historia sigue vigente Caravanas por delante, por si sale algún pendiente El macho prieto está listo para siempre hacerles frente Con rifle lanza granadas, se reporta el compa veinte Destapenme una bucana para recordar mi gente Calderón tu muerte todavía nos duele Y otro que nunca me olvido, es el compa nueve nueve Si en verdad quieren buscarme a Rimense pa' Culiacán Hay cuento apoyo también del Chapo Guzmán Con el azul vinachito y Manuel el animal Voy con rumbo pa'l salado en una troca blindada Y después de un buen negocio quiero que toque la banda Saludos a Culiacán, les dice el mayo zambada Voy a presentar un hombre Carismático y sencillo, carismático y sencillo Puedo revelar su nombre, pero de rato les digo Sánchez es su apelativo, muy tranquilo es el amigo Los y aquí se dieron cuenta, cuánto pesa su pisada A por cien años no se olvidan, no se borrarán con nada Y yo no reprobé la vida, yo ya la tengo aprobada Como el doctor conocido, Luis Ángel para su dama Resalta por ser distinto, hay entre la chavalosa Amigo de los amigos, hombre de mucha palabra Cuando agarre mi camino, me sobraron pantalones Los que estuvieron conmigo, no ocupan que lo mencione Ya saben que estoy al tiro, a todas las situaciones Caballero de negocios, ni fanfarro ni lucido Saludos mi compamono, chia parrito fiel amigo Mi niña son mi tesoro, con respeto se los digo Como el doctor conocido, Luis Ángel para su dama Resalta por ser distinto, aquí entre la chavalosa Amigo de los amigos, hombre de mucha palabra Amigo de los amigos, hombre de muchas palabras A mi padre le aprendí las cosas buenas, traigo su escuela Comprendí que el respeto es importante e interesante Aunque fue un hombre ranchero, fue ranchero y con modales Comprobé que trabajándole a los güeros había dinero Yo acababa, yo me paseaba por los montes, ¿a qué recuerdo? Mi acción trae su razón para regresar y los entiendo El sudor moja mi ropa de trabajo, el dinero que yo gano lo he robado Aunque el sol ya me seco me siguen llamando mojado Lo que es difícil para un gringo yo lo hago Si tan solo fueran como hay en mi rancho La comida es para todos, sin fijarme les comparto De mi viejo tengo muy gratos recuerdos, sus enseñanzas Fui albañil, cocinero y arbolero, yo soy estándar La vida me puso pruebas, pero supe superarla Va a mirarme al estilo de esta gente, visto decente Discreción es algo que me favorece, no me regrese Ordinario para trabajar tranquilo y no me encuentre El sudor moja mi ropa de trabajo, el dinero que yo gano lo he robado Aunque el sol ya me seco me siguen llamando mojado Lo que es difícil para un gringo yo lo hago Si tan solo fueran como hay en mi rancho La comida es para todos, sin fijarme les comparto A mi padre le aprendí las cosas buenas Pocas amistades a las más sinceras las llevo en la lista Pocos los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía No quieren lo que tengo, quieren o lo tenga y esa es pura envidia Yo no tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajada Acuérdense que Kiko envidiava al chavo y no tenía nada Y a poco no A rama Puro dos hernales señores La final del mes Voy para adelante y eso va dejando varios ofendidos Ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos Que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido Pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito No estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona Según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajada Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada Y yo sigo en lo mío y no tenía nada Un amigo muy querido nunca he sido presumido Se lo voy a recalcar Me despierto con los gallos para pasear mi caballo Me levanto muy temprano para ponerme a ordeñear Unos huevos estrellados, un café en taza de barro Con frijoles de agua y sal Me presento, soy honesto, vivo mi vida contento Buena gente con mi gente, nunca me he portado mal Siempre porto mi sombrero, con orgullo yo lo llevo Orgulloso de mi sangre, como el rancho nada hay La corona del ranchero vale más que su dinero Con los pobres me lo quito y con los ricos me da igual Siempre al tiro y a la orden me gusta ser buen amigo A los que al cien conmigo están Y aunque somos gente humilde Que nunca se les olvide Que aunque el caballo sea manso También sabe reparar Me despido mis amigos, hay de ratito los miro No se les vaya a olvidar Que la humildad no es pobreza, grave el seno en la cabeza No es lo mismo ser humilde que dejarse humillar Siempre porto mi sombrero, con orgullo yo lo llevo Orgulloso de mi sangre, como el rancho nada hay La corona del ranchero vale más que su dinero Con los pobres me lo quito y con los ricos me da igual Y así es viejones Pedro Áviles fue de los primeros que empezó en la mafia Venía a la par el señor Pablo Acosta, el zorro de Ojinaga Y ahí para adelante muchos ya conocen algo de la historia Memorias de la mafia voy a platicar a los que andan ahora León de la Sierra fue un árbol frondoso que dio muchas ramas Y ahí salió el uno, Rafa el de la Noria regaba sus plantas Haciendo equipo vieron a Doneto por Guadalajara Feliz Gallardo forma un gran imperio padrino en la mafia Ayeron trece calentó la plaza y todo por un día Uno en Vallarta, el otro en Costa Rica y el otro en La Perla Pero el negocio seguía dando bruto, se ocupaban mandos Tres Párragos, el Mayo, el Güero, Palma y Joaquín el Chapo Vieron ganancias y las minas de oro fueron las fronteras Carrillo en Chihuahua, si lo sale ya no baja a California Los Beltrán le iba a estado de Sonora, fue donde empezaban Pero el Pijuana mataron al rayo y la cosa cambiaba Corrió la sangre y así es como dividieron los carteles Murió Rodolfo y pusieron a Alfredo, no se sabe quién es Fortuna para presos porque muchos ya no están presentes Con el gobierno Arturo dejó claro, no temía la muerte Sigue el sombrero sin dar paradero, su casa es el monte De los que mencioné muchos dejaron fuertes elabones El R1 es de los primeros que jaló las riendas Hay varios encerrados que quizá muy pronto van a estar de vuelta Música 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 Ese chico fui y la fe de amor Y en la muda punta punta a punta recorrí Golpeado al hablar, serio al escuchar Somos de barba cerrada a empezar Música Siempre al lado de él, mucho caminé Con Arturo, con mi tío, me inicié Música Yo sé respetar, sé cómo tratar Los valores mi familia me inculcó Música No soy de pelear, no me sé rajar Traigo herencia de la palma, soy del traje Música Música Sigo en la función, patino al reno Trabajamos, somos de la letra B Música Tipo mi carnal, no me ha de dejar Y en las solas oficinas, instalé Música Música Abrieron la brecha, la cosa es vieja Por tatuaje, reafirmando de dónde soy Música Como he de extrañar, que está en el penal Música Prima pronto, volvemos a circular Música 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 Ciepuestas las baterías, soy Beltrán La vida es valiosa, yo siempre corrí con suerte Y aunque fui valiente, también fui de muy buen corazón Las amas de fuego y yo creamos muy bonita relación Esa fue la escuela que dejé ahí en China, Nuevo León Hombre, chí derecho, con mi escuadra, no había el cinto No me justifico, pero muchas veces me ocupé Hay muchos corrientes que la envidia nunca los dejó crecer Me chingan su madre, pues yo sí me sufre defender Mucha marihuana que moví también perico Yo nunca fui rico, pero sí tenía con qué querer Buscaba mi espalda, pero muy profundamente sabente Soy hombre de huevos, que sinceramente nunca me iban a mirar correr Y ahí le va mi copa a la mora, hasta el cielo viejo Tiene mucho balón Fueron muchas armas, mucha droga y muchas malas Ramírez Notista y en San Pedro buscaba en la Federal Los guachitos a mí agarraron, pero me jugaron mal Caíba mucha prisa por querer mandarme hasta el penal Tuve muchos gustos, uno de ellos las mujeres Mi familia y hijos que la vida me supo brindar Hay el ordenados cuando venga pa' la mente despejar Y bien equipado y hasta vestido de camuflar Soy considerado como un hombre de cuidado Porque fuertemente les peleé sin dejarme humillar Seguirán cayendo enemigos, aunque ausente voy a estar Se los dejo claro para que se pongan a pensar Aunque seas cabrón también te baila volador Siempre el chingalazo soy Luis Lauro pa' la historia En ese penal mi último suspiro se llegó la hora Me dicen la mora Me voy despidiendo, voy para otro rumbo llamado La Gloria ¡Suscríbete al canal! Para cantar el corrido voy a quitarle un sombrero Personaje muy querido, personaje de respeto Es Panchito, servicio al hombre completo Cariñoso con las damas, buen amigo por supuesto Deportivo trae consigo un talento pa' la cancha Su destino ya era otro, rolarse en la musiquiada Siempre cumple los caprichos de su buen amigo Poncho Trae escuela de la vida, del barrio trae enseñanza Yo no me le rajo a un gallo, así la cuenta Francisco Respeto mucho a los hombres que no son hombres lucidos Buen amigo por eso es que soy un hombre conocido Al equipo no le fallo, me siento comprometido Yo no soy un mandadero pero precio a mi trabajo Va al pantalma y su plebada sabe que soy al chingas Mi respeto señorona y va una brás No presumo que las puedo pero sé que no me rajo Si me ven fumando un gallo, no me haces pa' relajarme No me llevo con cualquiera, no me gusta relajarme Pa'l viejón y para mi señora madre Que me trajeron al mundo y no tengo como pagarle Nunca me verán portando un estilo presumido Al contrario soy cortés, tal como lo es mi apelativo De mi tata chino soy el consentido Ay, nos vemos a la vuelta, chavalones me despido Ay, nos vemos a la vuelta, chavalones me despido Ay, nos vemos a la vuelta, chavalones me despido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.